La noticia en cifra La noticia en cifra La noticia en cifra También se incrementaron los ingresos operacionales de esta actividad económica En 1998 se registró 1.5 millones En 2014 esta cifra se incrementó a 94 millones 700 mil De los cuales la telefonía móvil aporta más de 50% de los ingresos El acceso a internet ha crecido aceleradamente Ya que subió de 1.38% en 1999 a 61.3% en 2015 El acceso a las computadoras, tabletas y portátiles ha registrado una variación importante Pasando de 700 mil hogares en 1999 a 4.300.000 en 2015 En este mismo contexto el gobierno nacional creó la fundación Infocentro Que actualmente cuenta con 904 espacios en el país De los cuales casi 2 millones de venezolanos se han formado en el uso de las nuevas tecnologías Pasemos ahora a revisar el comportamiento de servicio de telefonía móvil en el país En 1998 era de 2 millones de suscriptores Es decir 4.8% de la población nacional En 2014 la cifra alcanzada fue de 32 millones Lo que se traduce en más del 100% de incremento En lo que va de 2015 la operadora de telefonía celular móvilnet filial de la Cantebet Ha activado un total de 1.964.384 líneas móviles Para un total de 15 millones de líneas telefónicas activas Desde su nacionalización en 2007 Seguimos con las subiciones de telefonía fija En 1998 se registró 2.517.220 que representaba el 10.8% En 2014 el porcentaje llegó a 25.8% Que equivale a 7.808.524 usuarios El número de usuarios que utilizan datos de internet en teléfonos móviles En tan solo un año ha tenido un aumento de 67% A través de la estatal de telecomunicaciones Cantebet Se desarrolla el proyecto nacional de televisión digital abierta Hasta la fecha más de 810.000 familias venezolanas disfrutan del servicio Estos datos ubican al sector en el quinto lugar de la economía no petrolera del país Y reflejan los alcances de la democratización de las comunicaciones Que ha emprendido el gobierno bolivariano De esta manera nosotros finalizamos la noticia en cifra de hoy Gracias por acompañarnos Lo dejo en compañía de Anabel y Jesús Y mucho más de la noticia meridiana ¡Gracias! ¡Gracias!